El recinto de la Universidad de Guadalajara que hoy alberga al Paraninfo Enrique Díaz de León, sede del Consejo General Universitario y del Museo de las Artes, cumple un siglo de atestiguar la educación y la cultura. Es patrimonio cultural de Jalisco y del occidente de México. Benemérita Universidad de Guadalajara.